¿Cómo fue el proceso que llevó a la aprobación de la ley de la LSA? En el año 2007, las personas sordas reflexionaron acerca de la LSA como idioma, herencia cultural y patrimonio lingüístico, y la importancia de proteger el idioma. Se convocó entonces a las personas sordas de todas las provincias a asistir a una Cumbre Nacional de Lengua de Señas, con sede en Buenos Aires, en la que se debatió y determinó la necesidad de la sanción de una ley de lengua de señas argentina. El 19 de septiembre del 2007, aprovechando el Día Nacional de las Personas Sordas, la comunidad se concentró en el Congreso. Ahí mismo, la Confederación Argentina de Sordos presentó el primer proyecto de ley de LSA. A partir del 2007 en adelante, desde la CAS, con todas las asociaciones de personas sordas, empezaron a difundir la campaña subiendo videos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y así difundirlo de forma masiva. Pasaron los años y este proyecto se siguió presentando en el Congreso con muchas dificultades, pero igual se continuó con la lucha incansable. En el año 2021, desde la CAS, se creó el hashtag, que exigía la Ley Federal de Lengua de Señas ya. Al difundirlo, obtuvo gran visibilidad. Las personas sordas, asociaciones, escuelas de sordos, familias sordas, familias oyentes con hijos sordos, también personas oyentes, reconocidas, como médicos, policías, etcétera. Viralizaron el hashtag, Lengua de Señas ya, provocando un gran impacto y la unión de la sociedad. En este proyecto, no solo trabajó la CAS, sino que lo hicieron todas las asociaciones de la República Argentina. Todas las personas sordas apoyaron, acompañaron y se empoderaron en la militancia. El 24 de noviembre del año 2022, se presentó el proyecto de LSA en la Cámara de Diputados, pidiendo que la LSA sea ley. Se debatió en sesión, argumentando sobre las necesidades de las personas sordas, y al concluir, en la votación, No hubo votos negativos. No hubo abstenciones. Y sí hubo 229 votos afirmativos. De esta manera, se aprobó la media sanción de la ley. Pasando a la Cámara de Senadores. El 13 de abril del año 2023, el Senado del Congreso entró en sesión. Luego del debate, se realizó una votación, donde tampoco hubo votos negativos, ni abstenciones. Y sí hubo 60 votos positivos para aprobar la Ley de Lengua de Señas, que se presentó al Gobierno Nacional Argentino. El 3 de mayo del año 2023, el Poder Ejecutivo sancionó la Ley Nacional de Lengua de Señas Argentina y la publicó en el Boletín Oficial. Como ley nacional, bajo el número 27.710. El 4 de mayo del año 2023, el Poder Ejecutivo